Mi Dictorio, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar, déjate llevar a mi celular, si estás conmigo no te vas a pasar nada. Solo dejarte y va, en la que está la juan, te voy a arrastrar, déjate llevar a mi celular, y te voy a arrastrar, déjate llevar a mi celular, si estás conmigo no te vas a pasar nada. Tú y yo en la arena, por la de mi alma